Les habla Rubén Sedeño desde Montevideo, Uruguay, comenzando una cátedra nueva que se llama Solo Dios Basta. El libro es un libro también que está saliendo por primera vez y estamos comenzando el curso, el seminario y la primera actividad se llama Dios en Acción. Vamos a ver cómo nos introducimos dentro de esto. Porque vamos a tocar un tema donde gente de todas las religiones hablan de Dios y la mayoría de la población planetaria pertenece a alguna religión o creencia y Dios es como que una palabra supuestamente popular. Pero vamos a ver con el grupo tan nutrido que tenemos aquí, que conversemos algo a ver si pueden capturar lo que les quiero decir que no es difícil. Me gustaría ver qué opinan ustedes o qué piensan ustedes de Dios. Pero sí me gustaría, para beneficio de todos, que no fuera lo que leen ni en el Catecismo, ni en los libros de San Germán, ni en los libros de Cody Méndez, ni en los libros míos. Ustedes, ¿qué es lo que me pueden decir de Dios que no sea producto de una lectura o de una audición que hayan hecho de alguna actividad? Vamos a ver los candidatos. Vamos a ver María Beatriz a ver esta participación. Eso es para que no se ponga celosa conmigo y me siga amando como siempre me ha amado. Por siempre, amén. Bueno, Dios, lo estoy viendo en ti. Ay, Dios mío. En el aire. O sea, soy tu Dios. Sí. Claro, porque lo estoy viendo a través de tu sonrisa, de tu mirada, de tu perfume, de tus gestos, del aire que respiramos, de las paredes. Bueno, a través de toda partícula vital, viva, que me rodea y que está en mí, estoy viendo a Dios. No es que sea una alabanza para mí que ella diga que está viendo a Dios en mí, pero sí creo que está muy acertada por el camino que me gustaría conducir esta actividad. Así que bravo, María Beatriz. Un aplauso. Después le explico por qué. No es que me haya alabado a mí. Podemos subirnos un poquitico que me hace falta. Eso. Volumen, sí. ¿Quién es la otra persona que levantó la mano? Vamos a Alejandro González. Bueno, Rubén, cuando pienso en Dios, pienso más que nada en la búsqueda que en lo que encuentro. Más que nada. ¡Wow! Sí. Salió poético. Salió poético. Ajá. No aristotérico. Filosófico. Filosófico. Más que muy griego. Sí, porque me he dado cuenta de que muchas de las cosas que me pertenecen a mi persona son justamente las que entorpecen o están en el medio entre esa divinidad y la realidad. Entonces, más me concentro en lo que no es que es lo que es. Bueno, está bien. Estamos bien. Tú, por favor, vamos a ver qué piensas. Cuando pienso en Dios, es cómo resolver cuando me pasa alguna situación de falta de salud, de carencia de salud, cómo sobreponerme. Cuando logro sobreponerme, ahí es como que me alegro porque es como que ahí me di cuenta. Qué bien. Al saltar, o sea, al salir de esa situación, cómo me sobrepuse a la mejoría. Mira, está bien. Estoy triste. ¿Por qué? Estoy triste. Pudiera preferir que me contestaran mal. Para retar y armar una discusión así. ¿Quién más quiere decir algo? Vamos a ver tú. Qué bien. Me encanta. Buenas noches. Bueno, Rubén, yo todos los días me conecto con mucha cantidad de personas. Las veo hacer ejercicio, movimiento, respiran, se expresan, expresan sus sentimientos cuando se mueven. Veo sus costillas, cómo las tiran. Y creo que ahí está Dios. Qué bueno. Me encanta todo esto. Miren, con respecto a lo que dijo María Beatriz, que veía a Dios en mí y todo eso, yo lo que estaba pensando es que ella está viendo a Dios en mí como lo puede ver en otra persona que también estuviese sentada aquí o en otra persona que ella pueda ver en una conferencia, en una disertación y no precisamente porque me lo haya dicho hacia mi persona. Y si es así, pues estamos completamente acertados. Por aquí, por el centro, por esta zona, ¿quién quiere decir algo? Vamos a ver tú, por favor. Hola, buenas tardes. Yo veo a Dios en mis hijos, en el amor que siento por mis hijos. Muy bien. En el amor que siento por mi grupo, por la enseñanza. Qué bien. Veo a Dios, o sea, como dice Beatriz, en el aire, en el movimiento, en todas las pequeñas cosas que hacemos todos los días, que ahí está Dios. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo o tú, por favor? Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo veo a Dios en toda decisión inteligente, en todo acto de amor, de generosidad, de empatía con el otro. Me parece genial. Les ha hecho mucho bien la clase de mentafísica. Gracias, padre. Les hizo bien la pandemia. El que yo no viniera aquí a dar clases durante... Eso sí que no. No, no, espérate. No, no, no me lo interpreten mal. El que no haya venido quiere decir que estuvieron meditando en todas las clases anteriores. Y está bueno, estamos bien. Vamos a ver si podemos avanzar en esto. ¿Quién me colabora leyendo? Por favor. Alguien que no haya participado, tú. Muy bien. Recuérdame tu nombre. Marta Herrera. Marta Herrera. Importancia de Dios. En la metafísica, la religión y la espiritualidad, en general, uno de los asuntos más importantes es estudiar, comprender, meditar y realizar a Dios. Porque de eso depende que se puedan resolver conflictos y tener resueltas y desconflictuadas la existencia. Depende del concepto que tú tengas de Dios. La claridad que tengas de Dios. Va a depender el que tú hagas milagros con Dios. No sé si me entendieron. Sí. Sí. Por eso, la primera pregunta tuvo una intención. Cuando mi persona les dijo a ustedes, no quiero que me digan lo que dice la Biblia, ni San Germán, ni Connie Mendes, ni Robert Cedeño, ni Matt Fox. Porque de eso va a depender el que tú puedas poner a Dios en acción. Si tú no tienes una idea clara de Dios, no puedes invocar, o sea, lo puedes invocar, pero que vaya a actuar, es dificultuoso. No sé si me van a entender. No sé si en este comentario alguien quiere decir algo. Vamos a ver, Anabel, por favor. Gracias. Es que si yo no sé... Anabel. Perdón, perdón. Bueno, espérense, ya va. Aquí es legal ya, en el Uruguay, estar sin barbijo. Y cuando yo hago esta seña, es así, que no les puedo decir, quítense el barbijo en un lugar donde no es legal quitárselo, pues me van a decir, porque usted está mandando quitarse el barbijo, cuando aquí es legal llevarlo puesto. Pero aquí ya yo lo puedo decir porque es legal, cuando llegué al aeropuerto me impresionó ver a todo el mundo sin barbijo. Qué bueno, yo me lo quité corriendo. Muy bien, Anabel, gracias. Yo entiendo de eso que si uno no sabe que Dios es salud e intenta manifestar la salud en uno, difícilmente pueda pedirle a Dios salud, porque uno, si sabe que Dios está dentro de uno, si uno sabe que está, que lo que Dios es, está en uno y Dios es salud, es difícil que yo pueda resolver mis problemas de enfermedad. Exactamente, y así con la enfermedad, con la economía, con el amor, con una cantidad de cosas. ¿Quieres participar, por favor? Sí, buenas tardes. Yo te voy a decir una cosa. Recuérdame tu nombre. Sandra Ramírez. Sandra. Te voy a decir una cosa. Yo aprendí, sí, tú eres la pedagoga, la piayesiana, la más popular del, ¿cómo se llama? De la diplomatura universitaria. Gracias, ven acá, pero si te queremos mucho. Yo también estoy aceptando, gracias. Te has colaborado en la diplomatura, tenemos una diplomatura de pedagogía, por decirlo de alguna manera, de la enseñanza espiritual, o enseñanza interna, y tenemos un cuerpo de profesores, ¿todavía lo estás integrando? Ya terminó. Ya terminó. Mi módulo terminó. Mi módulo terminó. Y ella, pues, estuvo colaborando con nosotros y yo me quedé muy feliz, porque eso fue a raíz de la visita que hice hace seis meses. En diciembre del año pasado. Que te escuché hablando y todo eso, y cuando me pidieron una propuesta de profesores, yo le pregunté a Anabel, creo que si tú eras graduada y trabajabas, porque en realidad no nos habíamos conocido mucho, y la universidad siempre me pregunta a mí si tengo alguna propuesta. Te propuse y te aceptaron. Un aplauso para ella. Gracias, gracias. Al contrario, agradecida profundamente a ti, a Clara González, a Anabel. Digo, realmente todo el apoyo y todo mi reconocimiento infinito. Sé que es un grupo polémico, un grupo fuerte, un grupo terrible, pero a mí me gusta, me sentía muy contento de que fueran así, porque eso los hace pensar, los hace avanzar. Salir de la zona de confort, que se dice habitualmente, pensar. Sí, fue muy hermoso. Sí, gracias. Porque hay gente que cuando nos ven aquí, sobre todo a mí retando, dicen, qué clase tan horrenda, que no sé cuánto. No comprende que todo eso forma parte de la formación. Sí. Exacto. De pensar, de estar vivos. Imagínense que nos retara y que todo así está bien. Ajá. Como son una gran mayoría, muchos, una gran mayoría. Somos facilitadores polémicos, alumnos polémicos. Yo sé los alumnitos por ahí terribles que tenía y eso me encanta. Y yo a todos les decía, qué buena. Cuando me llamaban y me chismeaban, ¿tú sabes lo que les decía? ¿Qué les decía? Qué bueno. Es lo que quiero. Que sea un grupo polémico, que hablen, que discutan, que lleguen a conclusiones, porque eso es crecimiento. Más no fuera, que fueran los grupos de los sí. Todos. Sí, sí, sí. Qué fastidio. Así que te felicito. Sé que llegaron a buen término todos. Sí, gracias. Al final, todos me decían que los finales fueron felices como las películas de Disney. Comieron perdices. ¿Cómo? Comieron perdices. Fueron felices, comieron perdices. Te amo. Gracias por lo que has colaborado en eso. Yo también. Bien. Te quería comentar que realmente yo aprendí lo que es Dios a través de la enseñanza metafísica. Yo, me tú, yo también. Cuando yo era pequeñita y me mandaban al catecismo, a la iglesia católica, de la cual mis padres eran, profesaban, yo veía a Jesús en la cruz y que el castigo y que el pecado. Yo decía, guau, esto qué, qué impresionante. Y cuando puse mi primer pie en la metafísica y entendí lo que es la buena voluntad, el ver a Dios a través de todas las cosas, en cada ser vivo. Y eso es lo que, es lo que ahora intento transmitir o intento que mis alumnos en la escuela lo vivencien, ¿verdad? Aunque nuestra escuela es laica, pero uno habla de la totalidad de la vida. ¿Es en la escuela no de metafísica? No, no, no. ¿Es en la escuela de metafísica? Ah, claro. En la enseñanza interna fue que yo aprendí lo que realmente, a entender lo que es Dios. Y en mi trabajo, claro, y en mi trabajo, cuando hablamos de ciencias naturales, cuando hablamos de la naturaleza, ahí ya hablamos de la totalidad de la vida, del respeto. Qué hermoso, qué bello. Realmente es una agradecimiento. Y por ahí es por donde vamos. Por ahí es por donde vamos. Muy bien. ¿Alguien más quiere expresar su parecer o decir algo? Sí, yo quiero. Sí, vamos a ver, María Beatriz. Gracias. Bueno, aquí entonces es muy necesario meditar continuamente para empoderarnos del poder de Dios a través de nosotros y poder manifestarnos. Te entiendo perfectamente. Porque está la contrapartida de lo que no son los aspectos de Dios. Exactamente, bravo. Así es. Bien, seguimos. Vamos a ver si me llegan a entender esto. Y quiero opiniones y quiero participación. Dios es un estado de conciencia. Me estoy metiendo con la ontología divina, con la ontología y la teología mezclado. ¿Qué es Dios? Dios es un estado de conciencia. Vamos a ver. Alguien que no haya participado. Tú, José Manuel, por favor. Bueno, Dios es un estado de conciencia. Lo que planteas tú ahí es que todos los seres tienen un estado de conciencia. Bien. Y es diferente a su estado natural. Es una cosa dentro de sí es Dios, pero por fuera están todos los conceptos, todos los patrones. Y son diferentes estados de conciencia. Lo que estás diciendo está bien, pero no estás yendo al meollo. No estás tirando la flecha en el blanco del contenido que está allí. ¿Alguien quiere colaborar? Vamos a ver, Alejandro. Primero porque de lo que no tengas conciencia no existe. O sea, si no estás consciente de lo divino, no existe para ti. Por eso Dios es un estado de conciencia. Porque necesitas estar consciente de ese Dios para que exista y para que sea. También está bien. Pero todavía me gustaría que la flecha fuera un poco más al blanco. Dios es un estado de conciencia. Fíjense. Le voy a poner un ejemplo para que la respuesta sea en virtud de ese ejemplo. Cuando decimos Dios es amor, bueno, es amor. Ahora cuando te digo Dios es un estado de conciencia, ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? Vamos a ver tú, por favor. Ah, bueno, aquí Sandra tenía la mano levantada de primera. Muy bien. Yo percibo de que al ser Dios un estado de conciencia, uno se da cuenta de que Dios está en todas las cosas. ¿Y tu estado de conciencia está en todas las cosas? Bueno, no, obviamente. Intento, intento. Compilemos un poco la punta de la flecha hacia el blanco. Por favor, perdóname que te impregue. Sí, sí, sí. No, no, no. Intento estar alerta, estar consciente de lo que me rodea. Por ahí de lo primero que me rodea, de lo que tengo más a mano. ¿Verdad? Estar atenta, estar consciente de que en cada cosa está Dios. Bien, mal no está tampoco, pero podríamos acercar más la punta de la flecha al blanco de la respuesta. Vamos a ver quién, allá atrás, el señor. Adrián. ¿Ah? Adrián León. ¿Adrián? ¿Cómo le va, muchachos? Bien, ¿cómo te va, Adrián? Adrián Rubén. Primero hay que mandar un abrazo de parte de Rubén Benítez. ¡Oh! Tú eres el enviado de Rubén Benítez. Gracias, Rubén Benítez, por mandarnos tu enviado. Él viene de Formosa. En realidad no, eso es lo de acá. ¿De dónde viene? De acá nomás. Ah, tú eres alumno de él, aquí. Exacto. O sea, fui alumno de él. Pero le está expandiendo el reino. Sí, qué bien. Y el camino de la metafísica lo descubrí con Rubén. O sea, él... Qué bueno. Así que... Con el otro Rubén Benítez. No nos confundas. Porque es así, no vamos a definir. Rubén el bueno y el otro. ¿Cuál es el bueno? Ah, no. Ah, no voy a decir quién es el bueno y quién es el otro. Gracias. Dime, pues. Bueno, está. Yo conocí la metafísica a través de Rubén, en Formosa. Tuve que viajar. Y bueno, algo que hablaba la compañera, que decía que conoció la verdad de Dios, en realidad, yo siento que es eso, ¿verdad? Que voy más allá que el estado de conciencia, es la verdad del ser, de lo que somos en sí. Bien. Porque Dios es vida y lo siento por ahí. Gracias. Pero nos estamos alejando del blanco. Es correcto lo que dices. Pero nos estamos alejando un poquito del blanco. Vamos a ver tú que no has participado. ¿Cómo te llamas? Elisa. Mucho gusto, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Elisa? Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido a todo Uruguay. Gracias. Gracias. Para mí, Dios es hacer cada una de nuestras cosas, pensándolas, sintiéndolas, en todo momento. Espérense. Vamos a ver. La pregunta es, ¿qué me pueden decir que Dios es un estado de conciencia? No les estoy preguntando ya qué piensan de Dios. Dios es hacer cosas como si las hiciera Dios mismo. No. Dios es un estado de conciencia. Vamos a ver si nos autoobservamos que entendiendo esto vamos a penetrar un poco más adentro de lo que es Dios. Dios, cuando digo Dios es un estado de conciencia, habría que ver que es un estado de conciencia. Exacto. Muy bien. Vamos a ver, Sandra. Vamos a ver el micrófono. Gracias. No vamos a terminar nunca. Esa era la idea, ¿no? Sí, que dure, que dure. Que dure. Estoy pensando en, por ejemplo, en darme cuenta en primer lugar de mi vida, de mis sentimientos, de que tengo una vida que es dada por alguien. No estoy conectado a un enchufe, a una, ¿verdad? O sea, tomar conciencia de mi vida y de la vida de los demás. Pero aquí no dice tomar conciencia, sino va directamente Dios es ya un estado de conciencia. Ser, ser. No. Estamos hablando de conciencia. Vamos a ver, ¿qué me dices? Yo estaba pensando en eso. ¿Cuál es mi estado de conciencia? Porque si no, ¿cómo puedo saber a qué está referido eso? Maso, estás acercándote. Tengo un estado de conciencia. Te vas acercando. Vamos a ver tú. Voy a agotar todas las opiniones que hay. Entonces, sí, vamos a agotar. Esto es la participación. Lleguemos hasta el final en esto. Pienso que cuando yo, por ejemplo, estoy delante de una persona y siento rabia o temor o me indigna algo a una persona, ahí no estoy en conciencia de amor. Creo que cuando uno se da cuenta de que está manifestando eso, se da cuenta de que está haciendo un daño y ahí comienza un estado de conciencia más o menos como de que podría decir sabor, ¿no? Es lindo, es bueno, es lindo, es bueno lo que estás diciendo, pero nos estamos alejando de esta afirmación. Vamos a ver tú ahí atrás qué puedes decir. Dios es un estado de conciencia. No le estoy preguntando qué es Dios. Cuando yo pensaba en Dios, en esa palabra era como todo muy efímero, y cuando aprendí en Metafísica que Dios es voluntad, sus aspectos sobre todo, ahí empecé a tomar con, entre comillas, conciencia de eso, de Dios. O sea, a través de sus aspectos. Sí. Pero yo me gustaría, no está mal, está bien, pero me gustaría que fueran al meollo de la afirmación. Vamos a ver tú, por favor. Vuelveme a recordar tu nombre. Venecia. 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 Ay, la góndola. La piazza San Marcos. Ay, la góndoliera. Ay, qué lindo, qué bello. Sí, yo estoy amigado contigo en internet, Venecia. Gracias que te conozco. Yo creo que Dios es el desarrollo en mí que, o sea, yo puedo manifestar, es un estado de conciencia. ¿Por qué es un estado de conciencia Dios? ¿Por qué? ¿Se te trancó? No, la tengo ahí, la tengo ahí. Dios es el desarrollo que halla en mí de las cualidades. O sea, Dios... Estás bastante cerca, pero muy cerca, pero todavía no apuntas al mero, mero centro del blanco. Vamos, María Beatriz está desesperada. Vamos a ver. Porque Dios es el despertar, es la realización, es... Estamos llegando, estamos llegando. No me puedo quejar. Vamos a ver tú que también estás desesperada por participar. Sí, claro. Buenas noches. Para mí, estar en conciencia de Dios es vivir en... Bueno, es estado de conciencia. Es la bienaventuranza adivina en todo. O sea, que todas las cosas... No estamos hablando de eso. Te fuiste. Me fuiste. Vamos a ver. Vamos a ver. Dios es un estado de conciencia. Es que Dios, para ti, es lo que tú piensas. De Dios. Ya. 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 ¿Y ese es el estado de conciencia? Es tu estado de conciencia. Sí. Y si tu estado de conciencia es que eres ateo, entonces Dios, para ti... No existe. No existe. Y para ti Dios no existe y no existe. Dime, ¿qué me vas a decir, Erika? Igual es una mentira. ¿Y entonces? Es una mentira que... Él dijo una cosa... Perdóname, Erika, es que lo que me acaba de decir este señor... Hay que profundizar eso. Dime, vamos a hacer el micrófono. Por favor. Pienso que es una mentira decir que no estamos en conciencia de Dios. No. Para el que lo dice es su verdad. Y se lo tenemos que respetar. Si no, no respeto. Entonces eso es básico para poder adentrar dentro de este asunto. Que si tú no eres ateo y no crees en Dios y no tienes ese estado de conciencia, para ti Dios no existe. Por eso allí dice Dios es un estado de conciencia. Si es ateo o ama a alguien. ¿Cómo? Ese ateo. Ese ser que dice que es ateo ama a alguien, ama a Dios también. Pero si él no ha coinciliado que el amor que él siente por una persona es Dios, eso no existe para él. Lo que les quiero hacer entender, y es básico, que Dios va a hacer para ti lo que tú pienses de Dios, que es el estado de conciencia que tú tengas de Dios. Si tú piensas que Dios castiga, te va a castigar. Si tú piensas que Dios te manda enfermedad para que te liberes de tus pecados, vas a pasar enfermo toda tu vida. Espérense que lo que estamos hablando es muy serio y muy fuerte. ¿Qué iban a decir, Sandra? Hace unos días atrás tenía una conversación con una persona que me decía que, bueno, que no cree en Dios, y yo ya sabía lo que tiene la conceptualización o la idea, el estado de conciencia de esa persona que cree en un Dios castigado. Y yo digo, ¿sabes una cosa? Yo en ese Dios que tú crees, yo tampoco creo. Porque para esa persona, Dios castiga, ¿verdad? No entiende lo que es la transgresión de las leyes, sino que cree que una figura antropomórfica que castiga, ¿verdad? Exactamente. Claro. Entonces, vamos a avanzar. ¿Quién me colabora leyendo? Vamos a ver, José Manuel, que tienes el micrófono en la mano. Estado de conciencia de Dios. El estado de conciencia que se tenga sobre lo que se cree que es Dios. De lo que se tenga de lo que se cree, no de lo que es, sino de lo que se cree, muy bien. Sea su poder, su inteligencia, su amor, capacidad de operar milagros, así actuará. Dios va a actuar de acuerdo al estado de conciencia que tú tienes de Dios. Esto tienen que escucharlo con cuidado e hilar fino. ¿Por qué? Porque si tú crees que te paras frente al Mar Rojo y mueves las manos como Moisés y se separan las aguas, se van a separar las aguas. Y no crean que estoy hablando figurativamente, porque han habido vivencias de personas que han creído que Dios va a ser algo como imposible y termina haciéndolo, a lo mejor no en ese momento, sino unas horas después, unos días después, o meses después, o años después. Pero esto lo he visto. Si no lo hubiera visto, no me hubiera atrevido a escribir esto. Dios va a actuar de acuerdo a tu estado de conciencia. Si tú crees que Dios te va a hacer millonario, el dinero va a venir. Ahora, si tú dices, yo creo que Dios me va a hacer millonario, pero no tengo un centavo en el bolsillo, eso quiere decir que estás no creyendo en eso realmente y que es lo que hace la mayoría de las personas. El verdadero estado de conciencia es el que dice después, no el que está diciendo Dios me va a hacer rico. No, el estado de conciencia es todo lo que tú lo estás diciendo, claro. Y dice, cambia tu estado de conciencia y las cosas cambiarán. Perdóneme, aquí está la esencia de la metafísica. Esto no es tontería. Dios. ¿Qué dice allí? No es un ser antropomórfico. Bueno, tengo que preguntarlo porque el otro día, lo dije en un país, en un lugar, y no sabían lo que era antropomórfico. Bueno, sí, yo tengo que controlarme de no asombrarme de la ignorancia de ciertas personas porque las puedo ofender. Entonces, oye, ¿cómo va a ser que no sepan lo que quiere decir antropomórfico? Pero no sabían, ¿qué quieren que les diga? Y entonces me provocaba explotar. Pero no pude. Como que sí exploté, no me acuerdo. Seguía lo normal. Creo más de segundos. Pero, a ver, sí, yo también creo más de segundos. Y exploté. Muy bien. Entonces, alguien que me diga, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver la gran música, mi pianista favorita. Gracias, padre. Dana Nicola. Antropomórfico significa con forma humana. Muy bien. ¡Ay, tan seco telegrama! Un poquito. Nos va a dejar así. Bueno, antropomórfico significa con forma humana. Y allí dice, Dios no es un ser antropomórfico. O sea que no es un ser con forma humana, aunque muchas veces se representa de esa manera. Podríamos agregar... Dime tú, Sandra. Significa que no es un ser antropomórfico en el sentido que si tiene forma humana y figura humana, los humanos nos enojamos y nos enoja. Y los humanos castigamos y castiga. Ajá. Eso. No tiene características humanas. Y cuando dice, hizo al hombre a su imagen y semejanza en la Biblia, por eso tienen contenido y lectura, ¿verdad? No es que Dios es igual a como somos los humanos, enfadándonos, limitándonos, odiándonos. Al revés. Que nos hizo imagen y semejanza, que nos hizo perfecto, pero que nosotros hemos inventado todo lo negativo. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, esto es un ser antropomórfico, Dios visto, con forma humana. Entonces, mira, vamos a adentrarnos en esto. ¿Quién me colabora leyendo? Por favor, alguien que tú que no has hablado, para que hables, para que hablen todos. Anabel, hiciste un buen trabajo de participación. Bueno. Está muy participativo. Por lo pronto, en la participación, lo que yo hice fue, o participan o no entran. O los echamos. Eso fue todo. Eso fue todo. Eso fue todo. Eso fue muy participativo. Eso fue muy participación. Pero tú sabes que, cuando estudiaba aula abierta, open class, con los suizos, que fueron los que inventaron el open class, y todo esto, había una parte que cuando el estudiante no quería participar, uno lo tenía que invitar a retirarse, pero no echado, como en el aula tradicional, y decirle, mi hijo, si no te gusta la actividad, no estás de acuerdo, si quieres te puedes ir al parque, a jugar. Hace un poco de frío, gente, para el parque. Sí, el parque está aquí. Muy bien, fíjeme, por favor. Cinco comprensiones de Dios. Metafísica es la práctica de la presencia de Dios, y es muy importante tener claro quién es Dios. A Dios no se le define porque sería limitado. Solo lo podemos entender por medio de cinco comprensiones. Dios es ser, Dios es siete aspectos, Dios es siete principios, Dios es trascendente, Dios es inmanente. Bien, yo sé que las respuestas las tienen en la punta de la lengua, pero no está de más que la digamos. ¿Quién me dice Dios es ser? Dios es el ser, el ser con mayúscula, porque es la totalidad de la vida. Muy bien, bravo, muy bien. Y nosotros en metafísica, ¿cómo hacemos la praxis? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo manifestamos? Esa condición de que Dios es ser. Yo soy. Diciendo yo soy. Muy bien, perfecto. Dios es siete aspectos. Dios es la voluntad de levantarme todos los días. Dios es la inteligencia para poder resolver una situación. Dios es la armonía en cómo me, o sea, en el día, cómo me manifiesto en mi trabajo. Dios es la salud, cómo me repongo de situaciones. Dios es economía también, porque bueno, tengo resuelta todas mis finanzas. Dios es perdonador cuando yo perdono de corazón. Bravo, bravo, muy bien. Y Dios es siete principios. Vamos a ver tú. Bueno, nos vemos siete principios cuando pienso, cuando genero un efecto, y me genero causa y tengo los efectos. Cuando genero algo, cuando me doy cuenta de que arriba es el único que no debajo, y viceversa, por realidad. Estamos bien. Cuando decimos Dios es trascendente, aquí está un poquito más dificilito. Pero vamos a ver, Alejandro. Dios es trascendente cuando trasciende a mi propio ser y lo veo en otra persona o lo veo en otras cosas. No tanto. Dios trascendente, sí, describiste la palabra trascendente, pero no es la definición o explicación de que es Dios trascendente. Vamos a ver, Sandra, ¿qué dice? Asumo que Dios es trascendente cuando lo identificamos con la totalidad de la vida. Exactamente, eso, ya. Dios trascendente es en el no todo, en el todo, o parte del todo, que es lo contrario a Dios inmanente. Vamos a ver, María Beatriz, que es Dios inmanente. Dios inmanente es el Cristo interno en mí. Exactamente, ya. Entonces, esto, valga la palabra, hay que memorizarlo. Estas cinco comprensiones de Dios, porque te va a dar claridad para ti. Y si eres profesor de metafísica, facilitador de metafísica, para transmitírselo a los demás, una de estas cinco comprensiones puede ser adaptada para una explicación a otra persona. Porque hay que decir el asico de un solo golpe, ¿verdad? O sea, depende de lo que estén conversando, o lo que quieras hablar, te vas por siete aspectos, por siete principios, o por Dios trascendente, o por Dios inmanente. O sea, no tienes que de golpe tener que aflojarle todo lo que es Dios. Entonces, ese Dios, que son siete aspectos, está sintetizado en esta afirmación, que si quieren la podemos decir de alguien que tome el micrófono y lo diga para que se oiga en la transmisión. Dios es mi bondad, Dios es mi esfuerza, Dios en mí es inteligencia, Dios en mí es amor, Dios en mí es belleza, Dios en mí es elevación, Dios en mí es salud, Dios en mí es prosperidad, Dios en mí es libertad, Dios en mí es perdón. Podrán observar que cada afirmación está en concordancia con un rayo, ¿verdad? Porque Dios es la virtud del rayo, no el rayo. Dios es la virtud, o sea, no es lo mismo decir rayo rosa que decir amor. Cuando hay amor, se manifiesta el rayo rosa. Primero está la actitud de amar, y esa actitud de amar irradia una energía color rosa. Lo digo por aquello de la gente que vive rayadas, 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 con los ratos. Hay nada color rosa. Hay mucha gente. Mucha metafísica, con mucho metafísico. Violeta, llama a Violeta y no perdona. Mira, primero perdona para que el color violeta, la radiación violeta se manifieste. Vamos a ver la etimología de Dios. No les puedo hacer preguntas porque esto es algo novedoso, pero es muy curioso la etimología de la palabra Dios. No la he leído en ninguna parte. Mis estudios de idiomas me han llevado a descubrirlo, y lo sé que es así. La palabra de Dios viene de la palabra Deva. Mire que se parece un poco. Y viene del sánscrito. Del sánscrito pasó al latín, ¿verdad? Que se dice Deus. Miren que de Deva a Deus, muy cerca. Y de Deus pasa al castellano Dios. Es lógico. ¿Y qué traduce Deva? Es interesantísimo. Porque no traduce un nombre. Traduce una condición. Que es... Ser de Dios. Y está muy bien acuñado. O sea que Dios no tiene nombre. Es un ser de luz. O sea, es como cuando, vamos a poner María Beatriz, que se alisó el pelo para mi venida. Ella siempre tiene el pelo alborotado. Bien. Entonces, la chica... ¿Qué pasó? La chica no te dice fuera. Pero si yo te conozco antes de nacer. Por favor, ven acá. Entonces, la chica de pelo blanco, lacio. No le estoy diciendo María Beatriz, le estoy diciendo una característica, un atributo, una condición. Y eso es lo que es Dios y la gente lo ha convertido. La palabra de Dios y Dios y Dios, pero si eso quiere decir es ser de luz. Y para todas las religiones, porque entonces, de allí vienen los otros idiomas, que no me fui en... Sí, no me diluí en eso, porque si no, no termino la actividad nunca. God, God, etcétera. ¿Qué es lo que God quiere decir? Bueno. En inglés. Bondad. ¿Qué interesante todo esto? Vamos a ver entonces Dios Trascendente. Ya me ayudaron. Alguien que lo lea, porque ya me lo dijeron. Vamos a ver tú, por favor. Sí. Gracias. Acuérdate del barbijo, ¿sí? Ok, gracias. Buenas noches y buenas. Buenas noches. Bienvenido nuevamente, Herroel. Mi nombre es María Rosa. Gracias. Dios Trascendente. Son sus siete aspectos y sus siete principios universales en la totalidad de la vida. O el ser universal, conocido como Taiswara. No. Iswara. Iswara. Ese acento tiene un nombre que se me olvidó, el castellano, pero mi profesor de castellano que tengo en Buenos Aires me lo dijo ya. Es un acento que se usa mucho en el hinduismo y es alargar la letra grave. Iswara. Iswara. Muy bien. Entonces, el gran sol espiritual central, donde están los siete aspectos de Dios, los siete principios, pero en el cosmos, en el universo. Bien. Dios inmanente, ya lo definimos, por eso no lo estoy poniendo a participar ustedes, porque ya participaron en esto. Lo que les quiero decir es que estoy tratando que en todos los contenidos de esta actividad participen todos. Y si no participan es porque ya participamos anticipadamente y ahora lo que estamos es leyendo como para concretar lo que ya estudiamos. Muy bien. ¿Quién participa leyéndolo? Tú, por favor. Recuérdame tu nombre. María Verónica Vázquez. María Verónica. Muy bien. Dios inmanente. Son los siete aspectos de Dios y los siete principios universales dentro del ser humano, como el ser interno, Cristo interior o yo superior. Bien. Esta actividad de hoy es la primera del libro. Es el comienzo de un despliegue, esto va a ser como un abanico, que vamos a desplegar posibilidades de comprensión de Dios en todo un libro y que dentro del territorio del Uruguay lo vamos a desplegar en tres actividades, una aquí en Montevideo, la otra en Tacuarembó y la otra en Paisandú. Y después voy a continuar con el favor de Dios dentro del territorio argentino, agotando todos los contenidos hasta que lleguemos a la última página del libro. Sí. Porque así ya queda conformada, si se quiere, un curso, una cátedra, para el que lo quiera repetir. También quiero decir, no estoy diciendo todo el contenido del texto, sino selecciones. O sea, que ustedes pueden dar estas mismas actividades abordando otros contenidos. Sí, es muy importante todo esto que se los explique. Bien, aquí vamos a abordar, ustedes saben que la metafísica últimamente la estamos trabajando con modernidades, por decirlo de alguna manera, cosas que las estamos actualizando. Aquí verán, los que están viendo, que me pueden hacer algún comentario. ¿Qué lectura tiene eso en comparación con eso mismo visto pre-pandemia, visto en los libros de Cody Méndez, visto en los libritos de Metfox? ¿Qué variedad tiene esto? ¿Qué novedad? A ver si me la perciben, por favor. Hay manitos levantadas. Déjame buscar a alguien. Tú, el teniente coronel. ¡Ay, aquí tenemos dos militares! Dicen que aquí es peyorativo decir milico, ¿no? Sí. Bueno, pero tenemos dos ilustres militares. Milico por decir militares. Muy bien. Vamos a ver mi teniente coronel. Rubén, veo en la imagen detrás una representación de la llama trina. La llama trina me lleva a... La idea no es que fuera detrás. Está envolviendo. Sí, sí, envolviendo. Muy bien. Envolviendo. Y la llama trina me lleva a pensar en Dios, en esa composición trina de Dios. Y al estar detrás es como... No está detrás. La idea es que esté dentro. Que esté dentro me hace pensar en que es el soporte o la razón de ser del ser humano. Es correcto todo lo que estás diciendo. Pero fíjate la pregunta cómo fue enfocada. ¿Qué la diferencia? ¿Qué ves de moderno, de distinto? Vamos a ver a Nabel, que a lo mejor como facilitadora que es, puede capturar el asunto. A ver, el asunto es que Connie hablaba siempre de Dios adentro en el corazón. Ajá, muy bien. Y en esta imagen estamos viendo a esa llama trina, no solamente en el corazón, sino que está manifestándose en todo el ser. Esto es un cambio radical de la concepción del Cristo. Muy bien, sigue. Entonces, en cada cosa de ese ser, de esa persona, se tiene que manifestar ese Dios. Es ya, eso. Esto va a traer un cambio tremendo y eso tiene un porqué. Estaba empezando a estudiar metafísica, que es un jueves, en la actividad con Connie Méndez. Dice, céntrense en su llama triple, en el corazón, que no sé cuánto, y el corazón, y el corazón. Y cuando terminó todo, yo vi que en el corazón tenía un hueco. Sí, loco. Y que yo veía que las llamas me venían desde los pies. Y siempre fue el loco de la clase metafísica. Porque además que tenía 17 años, tenía esas ocurrencias. Y le dije, delante de todas, le dije, Connie, es que yo en el corazón lo que me vi fue un hueco. Y todo el mundo, oh, profanación, oh, anatema. Ah, que veje, que veje. Y Connie me dice, ay, yo también veo un hueco en mi corazón. Adelante de todas, lo dijo. Eso fue delante de todos, fue una conversación. Le dije, Connie, es que yo lo que veo es que a mí me salen las llamas desde los pies y me cubren todo el cuerpo. Y me dice ella, Rubén, así es como yo lo veo. Lo que pasa es que para el que está comenzando, hay que decirle que es en el corazón. Bueno, por eso se quedó una conversación. Y fue ahora que le pedí a Claudia Pepi. Le dije, Claudia Pepi, hazme esto. De todas maneras, si pueden observar que no le quitamos la llama triple del corazón. ¿Verdad? Pero, ¿por qué? Voy a ampliar un poco más esto. Estoy trabajando, bueno, ya terminé de trabajar, un texto que también va a cambiar toda la metafísica. Se llama Autoconciencia Interna. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Es, bueno, no les voy a decir cómo es porque me va a tardar explicarlo, casi 24 actividades. Es un pedazo de libro, como 200 páginas impresas. Ya lo mandé a los... Los libros tienen tres etapas, tres plataformas de corrección y ya está en la primera plataforma de corrección. Por cierto, las láminas que les estoy poniendo de este libro fueron antes de hacer la corrección porque si no, no me coincidían los tiempos. Y por eso si ven errores me los perdonan, pero estos no fueron pasados, estas láminas que les proyecto, no fueron pasados por el rigor de los que me corrigen en el castellano. Muy bien, esto lo vamos a desarrollar en ese seminario que lo voy a comenzar a trabajar en 15 días. Y ya aquí en Montevideo y en el Uruguay estoy entremezclando estas novedades que no son invento. No es que a mí se me ocurrió anoche y se la estoy diciendo hoy. Son realidades, pero muy difíciles de explicar. Y tengo que recurrir a las láminas, por supuesto, porque al menos dan una idea. De que, primero que nada, el Cristo, les dije anteriormente que Dios era un estado de conciencia. El Cristo es un estado de conciencia. No son tres llamas en el corazón. Son tres, esas tres llamas simbolizan tres estados de conciencia en realidad. Pues tú le rajas a alguien el pecho y no le encontrará nada de eso. Olvídense de eso. Esto está bien concebido desde el punto que estamos hablando de asuntos metafísicos. Asuntos que van más allá de lo físico y es muy difícil explicarlo. Entonces tenemos que recurrir a metáforas. Metáforas, metáforas no locas, por supuesto. Metáforas muy bien concebidas, con punto muy fino, porque son perfectas esas metáforas. Y nos tocaba ampliar esto de que esa llama triple, esas tres estados de conciencia, cubren todo el cuerpo. Muy bien. Y esta afirmación viene a reafirmar, a empoderar esa lámina. ¿Se me ayudan? Por favor, vamos a hacerle entre todos. Yo llego a Dios en mí y lo pienso al pensar. Lo siento al sentirme. Lo veo al verme. Lo vuelvo al verme. Lo saboreo al saborearme. Y lo oigo al escucharme. Esto es lo que de alguna manera trató de decir María Beatriz al comienzo de la actividad, cuando ella decía que veía todo eso en mí. Pero también lo puede ver en ella, lo puede ver en otros, y estamos en lo correcto. Dice la Biblia una frase de donde salieron los testigos de Jehová. De ahí sacaron ellos su nombre, vosotros sois los testigos de mi existencia. Qué bello, ¿no? Sí, la verdad. Y es esto. Qué maravilloso. Bien. Entonces, esto es más de lo mismo, pero ampliado hacia otra dimensión y hacia otro estado de conciencia. Vamos a ver, mi Dios interior es llevar todas las cualidades de Dios trascendente al Dios inmanente. Sí, me pueden colaborar, haciéndolo todo junto. Muy bien. Cuando estoy desvalido, mi Dios interior es mi fuerza. Cuando tengo miedo, mi Dios interior es mi fe. Cuando no sé, mi Dios interior es mi sabiduría. Cuando no veo, mi Dios interior es mi visión. Cuando me rechazan, mi Dios interior es mi amor. Cuando me deprimo, mi Dios interior me asciende. Cuando me veo mal, mi Dios interior me embellece. Cuando estoy enfermo, mi Dios interior me sana. Cuando me engañan, mi Dios interior es la verdad. Cuando estoy triste, mi Dios interior alegra. Cuando no tengo, mi Dios interior provee. Cuando hay conflictos, mi Dios interior pacifica. Cuando tengo ataduras, mi Dios interior libera. Cuando me ofenden, mi Dios interior perdona. Si tomaran toda esta actividad en serio, cuando digo en serio, es en serio. Es creerlo al 100%. Creo que eliminarían un altísimo porcentaje de todas las dificultades que puedan tener en la vida. Porque esto funciona. Esto es la esencia, el núcleo de la metafísica. Esto es ser metafísico. Utilizar a Dios o tener conciencia de Dios resolviendo todo. Y pasa algo. Cuando vos resolvés todo con Dios, eso te hace trascender a otras plataformas de conciencia que te van acercando a la presencia de Dios y producen la ascensión. Que no es otra cosa sino esto. Pero si esto no lo tienes resuelto, olvídate de todo lo demás. Lo digo por aquellos metafísicos, que los hay a montones y en todos los grupos, que vienen, no puedo con el trabajo. Es que me están volviendo loco en el trabajo. Y vienen con su onda tóxica a echarte la tibis, hablando de su trabajo, que no pueden con él. Y también echándola en el recinto y a todos sus demás compañeros. Y no puedo con fulano de tal. Y fulano de tal me está volviendo loco. O me está volviendo loca. Esa persona, por muy metafísica, que se crea o que aparente ser, no está realizando a Dios. Porque a todos, a todos nos han vuelto locos en el trabajo. Una vez me estaba contando una escena en su trabajo, no la puedo decir. Pero que la estaban volviendo loca, porque hacen cosas indebidas y ella es responsable de que no se haga eso y que se haga lo correcto. Y es para llegar a la casa tirando, no sé, la cenicero y los floreos al piso. Y hoy en día, a mí quienes me vuelven locos son los metafísicos. Ni menos ese poder. Y qué poder dirás. Mira, que lo dijiste muy bien dicho. Y los metafísicos tienen poder y tienen capacidad de volver más locos. A la gente es que la gente normal tienen el poder de la mente, ¿verdad? Y te tiran toda su energía negativa. Pero yo no puedo vivir. Bueno, lo digo a veces, pero para que se rían. No soporto a los metafísicos. Qué horror. En secuelas no se puede vivir. Yo solamente lo que digo es que la gente más mala del mundo está en la metafísica. Pero yo no digo más. De allí no digo más. De allí no digo más. Bien, pero ustedes me están entendiendo. Lo digo a veces para reírme y hacer chiste de la desgracia. Y para reírme por no llorar, deberíamos hacer un tango. Sí, sí, sí. No sé si ya lo hay. Tenemos varias frases. Sí, ya tenemos varias frases para un tango. Entonces, ya te digo, un chiste en cuanto a eso se puede hacer, cualquiera lo hace y nos reímos. Pero hay gente que eso no es chiste. Viven en el lamento. Y no puedo, y estoy desesperada. O dicen, ya tengo mucha edad para estar en estas cosas. Mi amor, vete. Vete al lugar que te corresponda para tu edad. Métete a un geriátrico. Porque habemos otros, incluyendo a Connie Mendes, que nunca fue a ningún geriátrico y tenía 82 años y manejaba bicicleta y andaba feliz de la vida. Y no quiero decir que no tenía problemas. No tenía. No problemas, situaciones que resolver en la casa, con la gente de servicio. Porque yo me la pasaba todo el día con Connie Mendes y estaba al tanto de todo lo que pasaba. Pero siempre hay una cosa que estoy tratando de corregirle a algunas personas. Yo le dije, alguien me preguntó en Argentina, que cómo la está, ah, qué bien la estás pasando, qué rico, qué divino. Le digo, no la estoy pasando, ni rico, ni divino, pasando ocho horas en un consultorio odontológico acostado con la boca abierta. Creen que ser metafísico es estar imaginando cosas. Y me contestó diciendo, pero mañana sí va a estar perfecto. Y le dije, cómo lo sabes. Emmett Fox tiene una frase muy fuerte. La voy a decir en mis palabras, que es más fuerte todavía que la de Emmett Fox. Pero nosotros no somos metafísicos estúpidos. Eso por ahí empieza la frase de Emmett Fox. Tú no puedes presumir de que una persona enferma se va a curar. Lo que hacemos los metafísicos no es estar diciendo esas estupideces. Yo no las hago, ni pido en mis libros que las hagan. Lo que digo es, hora decreta. El decreto es decir, bueno, decreto que mañana Rubén Sedeño, pases el día maravillosamente bien, salga el sol y canten los pajaritos. Eso es distinto. Pero si una persona se desmaya, que lo he visto hacer con metafísicos estúpidos. Que dice, no es nada, no es nada. ¿Cómo que no es nada? Está tirado en el piso y está desmayado. Llamen a una ambulancia. Denle respiración artificial o vamos a ver qué hacemos. No, pero no está pasando nada. ¿Cómo que? ¿Ves? Sí está pasando. Eso es decir. Y con el perdón de Anabel, que hoy por primera vez la tengo presente, un ejemplo que siempre pongo cuando ando por allí viajando y me acuerdo de ti. Para que no te pongas celosa que no solamente me acuerdo de María Beatriz. Claro. María Beatriz te salió competencia. Sí, sí. Soy tu marido infiel. Bien. Me acuerdo siempre de Anabel es una persona que tiene caries en una muela. Y es metafísico y diga, no, yo no tengo nada. Eso no es ser metafísico. Ser metafísico es decir, tengo una caries en una muela. Tengo podrida la boca. Y lo que es metafísico y lo que es metafísico es ir al odontólogo. Y si quiere aplicar la metafísica a la calle, bueno, decreto que el odontólogo con que me voy a ver, me haga el tratamiento perfecto, etcétera, etcétera. Eso sí es ser metafísico. Y si una persona te cae desmayada, decir en el nombre de la divina presencia de Dios, yo soy, yo soy la resurrección y la vida. Hacer el tratamiento. Pero no salir a la estupidez de decir, no está pasando nada. Todo lo que no está pasando nada. ¿Cómo esa persona me va a decir, ay, me imagino que pasaste un día maravilloso en Montevideo? Pues no lo pasé maravilloso. Y eso que lo tratamos bien. No, no, espérate. La idea de maravilloso es creer que estoy en Montevideo en una piscina tomando piña colada. Cosa que nunca hago en mi vida. Y si lo hago será una vez en cuaresma. Muy bien. Esto es ser metafísico. Ahora, voy a decir algo que si ustedes lo dijeran los regañaría, los retaría. Pero lo voy a decir y ustedes me van a entender. Les dije, los retaría. Voy a decir una cosa que no sé decir. Ser metafísico no es fácil. Valga que no lo debo decir. Pero no es imposible. Pero es verdad. No. Lo que quiero decir. Ay, habla, habla, Dana Nicolás, por favor. Es verdad. Porque una cosa es decir, bueno, no lo voy a decretar para que no me resulte difícil. Pero es que son años y uno se da cuenta que creyó haber entendido y no lo está practicando. Eso es. Creyó. Ser positivo. Me encanta que divino y después dice, no, pero es que yo no lo había entendido. Y uno sigue dándose cuenta de que no lo está haciendo todavía. Porque hasta incluso no se miente. Parece que lo estoy haciendo. Me creo que lo estoy haciendo y no lo estoy haciendo. Y ya vas a ver. Entonces, es un esfuerzo con persistencia, cada vez haciendo más conciencia. Eso. Haciendo más conciencia. Entonces, me va a pasar, y ya lo van a ver en las redes, que los metafísicos estúpidos me van a poner, qué bueno Rubén, volver a la base, qué bueno Rubén, repasar los principios. Así que como que están muy adelantados, y esto es como metafísica para principiantes. Señores, esto realizado es lo que es Kutjumi, es lo que es San Germán, los más adelantados. Esto es los más adelantados, pero lo ven como de principiante. Y otros más estúpidos van a decir, ay, pero eso es para el principio, ¿qué viene después? Claro, sí. Como con lo de Connie. Con los libros de Connie Mendes. Que dicen, pero eso, ay, pero por favor, dame algo más. Eso ya me lo sé de memoria. Te lo sabes, pero lo has puesto en práctica. Es eso. ¿Cuántos muertos has resucitado? ¿Cuántas personas? ¿Cómo? ¿Cuántos coches paraste? ¿Cuántos coches paraste en una bajada como hacía Olga Pucci? ¿Verdad? Que curó a su hija con un vaso de leche. Sí. Una hija tetrapléjica, inutilizada, que le daban pocos meses de vida. Y ahí está, es una modelo de televisión. Bueno, eso es ser metafísico. Ahí sí te voy a creer que eres metafísico. Pero no diciendo que esto es básico. ¿Saben que me ofenden en el amor propio? Cada vez que leo a Connie Mendes me asusto más. ¿Saben por qué? Porque la leí, la viví, estuve con ella todo el tiempo hasta que desencarnó. Y me asusto, digo yo, y yo estuve viviendo con esta persona que dice estas cosas tan maravillosas y tan fantásticas, y que no solamente eso, que ella las vivía. Porque Connie Mendes se murió y no le dolían ni las muelas. Se fue a la encarnación porque le tocaba. Y se fue de un solo tris. Y cuando hago esto, lo estoy haciendo aquí en Montevideo hoy. Y creo que lo estoy haciendo una retoma de esta información en una plataforma más arriba, en un upgrade. porque indudablemente no estoy con una actividad básica de metafísica, estamos abordando a Dios a otro nivel, digamos un poquito más consciente, un poco más pragmático si se quiere, un poco más lógico, eso es importante, lógico, y un poco más práctico. Yo no lo considero clases de principiantes. Para nada. Para nada. Me encanta que lo estén concienciando. Dime, por favor, Erika. Hoy estabas, cuando comenzamos la actividad, nos motivabas a analizar esta frase que decía Dios es un estado de conciencia. Pero eso es muy profundo. Ahora estamos llegando a ver cuál es ese estado de conciencia. Estamos desenvolviendo ese objetivo. Exactamente. Eso es un objetivo planteado, comprender eso. Y ahora estamos desglosando, desde el punto de vista pedagógico, estamos desglosando ese objetivo. Vamos a ver qué hay dentro de eso, de qué contenidos hay dentro de esa frase. Y en la lámina en la que nos preguntabas qué veíamos de nuevo, de novedoso, justamente, esa lámina lo primero que me hizo pensar fue en la anterior. Es un estado de conciencia. Entonces, las llamas no son las llamas nada más que surgen, sino que ahí estaba la envoltura. No sé cómo se sabe, pero es difícil, ¿no? Exactamente. Que el Cristo sos vos, no es tu corazón solamente. El Cristo sos vos, toda tú. Vamos a ver, Dana Nicolás quiere hablar. En fin, iba por el mismo camino que por donde fue Erika. Que en la lámina anterior, que está magnífica, por ejemplo, cuando tengo un conflicto, Dios soluciona. De hecho, todos los que practicamos metafísica, sabemos que eso a veces no sale. Sí. Pero lo creemos extraordinario. Ese es el problema. Sí. Creemos que es como un milagro que se dio porque en vez de tratar de normalizarlo y decir, recién me está empezando a salir, se junta con que es un estado de conciencia donde si yo entendí, eso tendría que ser lo normal, todo eso que vos pusiste. Exactamente. No extraordinario. No un milagro. Es porque eso es lo que soy. Esto se vuelva una cotidianeidad. Exacto. Y estar trabajando en eso... Ah, sí, pero te quedó precioso. Entonces, el concepto de milagro, no es un milagro, es que por fin estoy desarrollando el asunto. Es diferente. Es un estado de conciencia diferente. Entonces, podemos llegar a esta conclusión. ¿Qué dice allí? Dios, la mejor inversión. Cuando digo la mejor inversión, es mejor que comprar un terreno, mejor que un viaje, mejor que un seguro de vida. Es la mejor inversión y esto está dicho allí con toda la responsabilidad. Vamos a ver quién colabora leyendo. Vamos a ver allá atrás, el que viene, uno que no viene de Formosa, perdón. Embajador. ¿Sabés cómo es el apellido? ¿Sabés cómo es el apellido de él? Bueno, no lo escuchaste. ¿Cómo es tu apellido? Deus. Deus. Deus, que es Dios en catalán. Qué hermoso, ¿no? Muy bien. La mejor inversión es confiar en Dios. Dios te da lo que ningún político, maestro espiritual, gurú, sacerdote, amante, cuenta en el banco, oposición social te pueden dar. Dice Jesús. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te será dado por la inmediatura. Dios te dará todos sus aspectos, fuerza, poder, y voluntad, inteligencia y sabiduría, amor, armonía y belleza, salud, propiedad y perdón. Trabajo, casa, dinero, todo dependerá que sepas manejar sus ciertos aspectos, sus ciertas leyes, su presencia trascendente y su presencia dentro de ti. Todos los, gracias, todo lo que está en ese cartel, vendría un metafísico estúpido y diría, qué bonita. Qué fácil. Podría ser también. Esto es un cartel muy responsable. ¿Cuánto de eso tú estás manifestando? Cuidado. Pueden haber, claro que los hay, personas que ya llevan algún tiempito en la metafísica y pueden decir un alto porcentaje de que eso lo están haciendo. Pero, me gustaría hacer hincapié en los que no tienen todo el porcentaje y tienen apenas un porcentaje mínimo de esto, que se dediquen a trabajar esto. No necesariamente tiene que ser todo a la vez. Tú puedes trabajar, pero tú puedes trabajar economía. Me falta tener libertad económica. Me hace falta trabajar felicidad. Amanezco triste, a veces estoy deprimido por la calle. Vamos a trabajar felicidad. Me, tengo que trabajar amor. Siento que no me quieren, siento que me rechazan. Bueno, vamos a trabajar esto y vamos a ver cómo soy aceptado. Eso es una cosa muy curiosa. La aprendí. bueno, no sé si lo traía algo de los genes de mi familia, pero lo vi marcadamente con Connie Mendes. Salíamos con Connie Mendes. Connie Mendes tenía auto, chofer, ya yo se los he dicho, pero Connie Mendes tenía la oficina de correos en el centro de Caracas, como cualquier centro, de aquí, de Montevideo, de Buenos Aires, de París o de Chile, el centro de la ciudad, muy congestionado, muchos autos, entienden la palabra buhonero, vendedores ambulantes, ¿me entiendes? Y teníamos que ir al correo a Connie Mendes buscar, ella quiso ir al correo, no sé por qué motivo, y buscar su correspondencia. Con el chofer veníamos la catiuja que era su secretaria y el pegote que era yo. Muy bien. Entonces, mi acuerdo, bueno, la gente la conocía, era reciente como Mirta Legrán, una arquista que salía y todo el mundo, yo veía a la gente, Connie Mendes, Connie Mendes, porque era famosa por la televisión. Muy bien. Y mi acuerdo con el buhonero, el vendedor ambulante, en la puerta del correo que vendía bolígrafos y vendía sobre, que se vendía en esa época y todo. Y ella, entonces el señor cuando la vio, creo que se dio cuenta que era Connie Mendes y ella le agarró la cara, mi amor, tienes un bolígrafo colorado. Decir colorado, pues usted sabe lo que es colorado, pero eso no es popular, eso no es de la gente del idioma castellano de la gente de antes. Mi hijo, tienes un bolígrafo colorado. Y el señor se quedó fascinado y le dijo, sí. Y cuando íbamos a comer, ella le agarraba la cara a los mozos. Decían, mi amor, ¿qué puedes traer un vaso de agua? Y ella se ganaba, y cuando, se ganaba la, la gracia, no la amistad, sí, la amistad, sí, pero se ganaba como, la simpatía, puedo decir, entonces. Y cuando se iba de los lugares, se despedía de todo el mundo. Y resulta, ahorita, nos fuimos a tomar un café, descubrimos café descafeinado cerca de aquí, atravesando la plaza. ¿Cómo se llama la? La Paponita. La Paponita en Montevideo. Muy bien. Y nos fuimos a tomar el café y resulta que la señora, la, la que atiende, es amiga o conocida de Alejandro González. Y en lo que te vio, te saludó. Y entonces, inmediatamente uno interviene. Ahí se conocen. ¿Y desde cuándo? Y ya ahí se entabla una relación. Le pregunto, ¿y tienes el café descafeinado? Pues, sí, por supuesto. Y ahí mismo, cómo me lo tenía que preparar, etcétera. Total, que en los segundos, pues fueron segundos, minutos que tuvimos allí. Dejamos una amistad. ¿Por qué se van de los restaurantes ustedes sin despedirse de los mozos? ¿Por qué se van ustedes de los restaurantes sin despedirse del chef que te preparó la comida tan rica? ¿Por qué te vas de la misa sin ir a la sacristía a darle gracias al sacerdote por la misa? ¿Por qué eso fue antes de ayer cuando estaba chequeando para venirme para acá en el aeropuerto y la señorita de que me iba a chequear el vuelo y darme el boarding pass y todo eso estaba en la computadora le dije buenas tardes buenas tardes entonces le subí el tono y le dije buenas tardes buenas tardes buenas tardes y volteó es cuando me vio le sonreí me bajé el barbijo que allá es legal todavía llevarlo y le bajé el barbijo porque hubiera que me estaba sonreiendo hola ¿cómo estás? y ella como que se desinfló aterrizó ¿cómo estás? me pregunté ¿de dónde vas a viajar? le digo a Montevideo ya establecimos una relación pero tú no puedes seguir en esa vida atorada sin saludar sin interrelacionarte y miren aunque la interrelación en actividades pedagógicas pedagógicas bueno la conozco de toda la vida pero siempre trataba de descubrir cómo lo podía implementar en metafísica me ha tardado mucho porque estos no son los bloques lógicos que uno utiliza en las actividades de Piaget estas no son las áreas de trabajo que propone Piaget de arena de hogar de no sé cuánto esto es algo intangible y me rompía la cabeza cómo hago una actividad participativa en algo que no se toca porque María Montessori te pasaba una tela de terciopelo y después le preguntaba a los estudiantes qué sintieron que pero yo aquí no le puedo pasar un terciopelo ni una culebra ni nada de eso no es verdad esto es intangible y miren cómo poco a poco hemos podido desarrollar esto que me parece que es maravilloso porque esto lleva implícito desde el punto de vista pedagógico además de la participación estar en conjunto algo que estoy haciendo simultáneo sin esperar el final de la actividad la evaluación porque cuando ustedes hablan evalúo si están entendiendo no están entendiendo si están equivocados están en lo correcto y esto es maravilloso vamos a ver allí hay una participación cuando venía para la actividad me tomé un taxi y venía seria y en ese mismo momento recordé tu clase no puede así dos bacterias el conductor venía escuchando un partido y digo ¿qué está jugando? allá nos pusimos ay que lindo bravo aplauso yo en fútbol no lo entiendo yo no sé para dónde tiene que ir la pelota yo no sé lo que es una tarjeta amarilla y pregúntenles a todos porque aquí me ha pasado cuando vienen los mundiales o partidos yo me pongo a ver fútbol con todos y hago cábalas y ya aprendí con la escoba yo barro los goles y yo lo para dónde tiene que ir la pelota yo nunca sé para dónde tiene que ir la pelota me dice para este lado para este lado yo barro la escoba para meter los goles y meto los goles porque me funciona la escoba entonces ¿qué pasa? ¿por qué se hace eso? lo que tú hiciste que no te interesaba un bledo todo lo que estaba pasando pero tú por participar señores ¿quién está jugando? lo mismo hago yo y a veces los taxistas en Buenos Aires son muy cultos muy educados todos son eruditos etcétera y entonces cuando vienen tocando una canción a veces de los años 60 le digo señores ¿a ustedes les gusta la música de esa época? si eso le estrenaron los años 60 Elvis Presley y aquí en la Argentina se hizo una versión y después la prohibieron y después no sé cuánto y en el año tal y no sé qué pero ¿qué es lo que está pasando? a lo mejor cuando te bajas de allí ya no te interesa más la pieza lo importante fue que participaste con esa alma ¿verdad? es muy importante hay algo maravilloso con las mozas y los mozos de los restaurantes cuando llevan el nombre y llamarlos ah tú te llamas tal si sabe el significado de su nombre ¿sabe que eso significa tal cosa? este había una hay una mesera en restaurante que se llama Plaza Mayor de Buenos Aires se llama Luzmila yo les dije ¿sabe que esa es parte del nombre de una ópera muy famosa? y entonces no, no lo sabía le expliqué la ópera y todo ese tipo de cosas entonces esto es muy importante todavía seguimos creyendo en el mal cuando uno se lamenta de que en el trabajo te están exigiendo mucho de que no puedes con el trabajo se los digo porque todos trabajamos o hemos trabajado en una administración pública en universidades etcétera esta primera frase es importante interiorizarla vamos a hacerla todos juntos pues con un decreto pero es importante que lo memoricen y lo hagan vamos a hacerlo el mal no es creación de Dios el mal no existe el mal no es creación de Dios el mal se domina con el bien todo es mente si tú crees en el mal para ti existirá si no crees en el mal aunque exista a ti no te va a tocar nunca esto es estado de conciencia mira aunque exista o sea yo no puedo negar esto nos pasó en Israel estábamos en la zona palestina fuimos a ver la tumba de José y bueno yo hice un video Fernando se quedó tomando haciendo tomas y Fernando pobrecito como él tiene que hacerme el video a mí después yo termino mi explicación y ya estoy listo para irme es cuando él comienza a hacer la visita del lugar que estamos visitando porque al principio estuvo grabando mi amigo y ya yo estaba que me quería ir y él se quedó claro que es la tumba de José pero no de San José San José el el de el hijo de Jacob bien espérate hay mucha historia hay mucha cosa y él estaba embelezado ya yo había estado muchas veces allí me salgo y me voy cuando viene una turba de gente tirando piedras tiros matando a la gente ¿verdad? y empiezo yo a pegar el grito Fernando desde afuera es una tragedia ok aunque el mal aunque no exista aunque exista perdón a ti no te va a tocar yo no podía negar que nos podían matar pero no nos pasó nada no sé si están reconvirtiendo las teorías los conceptos que tienen de ser metafísico no es decir no está pasando nada si nos pueden matar si no le pego los gritos a Fernando ahí se hubiera quedado quemaron la tumba si la quemaron después lo vimos en periódico todo hicieron de todo bueno bien es que a nosotros no nos tocaran y una vez dime dime por favor tiene relación con la frase de Jesús háblalo todo porque si no tiene relación con la frase de Jesús que dice el mal viene a mí y no tiene donde asirse es maravilloso pero claro es metafísica pura esto lo que están viendo allí verdad la pobreza la enfermedad la discusión el ladrón el hombre enojado etcétera es que no te afecte si lo puedes cambiar por supuesto mejor entonces tenemos esta frase no es decir no está pasando nada es hacer un decreto léanselo creo que en el primer tomo de las obras completas de Metzfock que estamos sacando ahí ya dice esto de los metafísicos tontos él tiene otra palabra que no es la que yo digo de los metafísicos absurdos no es decir no está pasando nada si está pasando pero yo bendigo el bien aquí y lo cambio esta situación cambiarla verdad solo queda Dios que participa vamos a ver tú por favor solo queda Dios si todos desencarnan todos los que se tienen todo lo que se tiene desaparece este planeta y sistema solar se destruye te aseguro que solo quedará la divina presencia de Dios así que si has asumido su estado de conciencia no perderás nada no sé si están entendiendo dime por favor me recuerda me recuerda citaste a MFox y me recuerda que él dice esto también de otra forma pero lo dice como con preguntas y si pierdes el trabajo que consigues otro y si te deja tu pareja que consigues te encuentras otra persona y si se acaba el planeta se destruye el planeta te aseguro que la vida seguirá en otro lado te encontrarás habla por el micrófono te encontrarás en el universo orando y seguirás con vida como que está diciendo eso que se llama el párrafo ese que a mi me encanta siempre que es y entonces que de MFox voy yo pecador me confieso a Dios ahora el culpable de que veamos si estudiemos diadibudas planos de manifestación esquema de evolución es mi persona pero tú con eso no vas a solucionar nada ¿por qué se les instruye? ¿por qué es profundizar en la información en lo que estamos aprendiendo? que después al final de todo va a contribuir a que tengas más fe y amplíes tu estado de conciencia ¿qué me van a decir a la nave? eso es que es que si nosotros no tuviéramos toda esa otra información de la que tú hablaste de mi amiguda esto hoy lo estaríamos viendo como lo veíamos al principio cuando leíamos con imágenes bravo a la ver un aplauso que bueno que bueno mira qué pasa esto de no perder nada yo le pregunté a Connie pero Connie y si hay una hambruna no hay que comer todo el mundo está pasando hambre ya me dijo tú tendrás tu kilito de arroz me dijo eso se me quedó metido en la frente ¿verdad? que a mí no me puede faltar nada y nunca mira me acuerdo no puedo decir los países por supuesto para no meterme en problemas estuve en un país donde había un sistema de gobierno terrible terrible muy terrible y el planteamiento para llevarme allá era donde me operaban y ah bueno ustedes son consecuencias de eso un embajador que venía a las actividades de metafísica me ofreció su casa para que estuviera asilado todo el tiempo y mientras todo el mundo estaba en peligro en la ciudad y en el país yo estaba seguro para mí me acordé de Cody y gracias a ese embajador la metafísica surgió aquí en este país que se lo agradezco en el alma y si está vivo todavía me está oyendo se lo agradezco en el alma esto lo dice Pablo de Tarso esto me lo decía Cody pero nunca Cody supo en qué parte de la Biblia estaba y me puse para la actividad de hoy a buscarlo hoy es el día de tu salvación no importa lo que hayas hecho ayer no importa lo que pase mañana pienses hoy es el día de mi salvación eso tiene mucho contenido cuando uno está pensando y desplazándose o al pasado o al futuro no es hoy ahora ahora ¿verdad? aquí lo dijo Pablo de Tarso independientemente de lo que haya porque el asunto que mucha gente empieza desde el principio porque no te oyeron que eso tiene connotación con que hay mucha gente que además se piensa que es mala que hizo mucho mal en el pasado y sin embargo hoy es el día de tu salvación hoy puedes cambiar hoy puedes hacerlo todo distinto cambiar el estado de conciencia todo depende del estado de conciencia eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando toda esta actividad y autoconciencia interna todo es el estado de conciencia y es donde tenemos que ir a trabajar o sea esto va a ser una revolución en la metafísica porque nunca se ha centrado todo lo que nos pasa tanto bueno como malo o regular o lo que sea nunca se ha hecho tanta hincapié en que es la conciencia la que produce los asuntos todos los asuntos y si tú cambias tu estado de conciencia cambia todo eso es muy importante vamos a ver quien me colabora leyendo esto tú por favor hola soy Ana hola Ana ¿cómo estás? cuando se expresa en la Biblia la palabra salvación no es lo opuesto a condenación no quiere decir que la humanidad sea una una manga de condenados que van a ferirse en la quinta país de tu infierno eso no es nunca de condenar ok bien porque eso es lo que en realidad o sea cuando te tocan la puerta en los domingos algunas personas de unas denominaciones que hay por aquí cristianas tiene que salvarse usted tiene salvarme de qué ahora en metafísica no sé si por ahí alguien más lo ha dicho pero en los libros de metafísica cristiana que les he escrito les explico la salvación es de el hambre el odio la negatividad etcétera esa es la única salvación muy bien quien colabora belletto vamos a ver por favor gracias fe en dios deseo transmitirles la fe en el poder de dios perdóname que se me olvidó decirle esto lo dice el arcángel miguel para que ustedes lo visualicen al arcángel miguel hablándote a ti muy bien fe en dios deseo transmitirles la fe en el poder de dios que me pertenece para ser otorgada a los demás alguien que acepte la fe puede caminar sobre las aguas pararse en el fuego y salir ileso hacer que los muertos se levanten que los ciegos vean que los paralíticos caminen el que tiene fe en dios tiene un poder más grande que el ignorante que creó la sombría forma en el principio levantémonos y experimentemos con esta fe y déjenme mostrarle que mi sentimiento en vuestra fe puede hacer miguel bravo arcángel miguel esto es la esencia también de la metafísica o sea el que tiene fe en dios tiene un poder más grande que el ignorante es la conciencia que le da ese poder jesús curaba paralíticos porque tenía la conciencia de que lo podía hacer hagan la prueba Emmet Fox da un ejemplo Connie Méndez también lo daba y lo hicimos agarren dos plantitas y una plantita díganle que linda estás que verde que linda como estás creciendo y verán que esa plantita va a crecer y la otra se va a quedar tuyida vamos a ver tú me levantas la mano que quieres decir yo tengo un comentario sobre esto cuando yo era niña y era un fila en un colegio católico y en este colegio católico había Elida la cocinera que cocinaba entonces ella unido de tormenta y ella la atravesó un rayo y falleció wow que fuerte había una madre la más viejita del convento que se fue a la iglesia y dijo yo fui una excelente fui tu mejor esposa Dios y Dios los esposos a las señoras le tienen que hacer regalos este es el único regalo que te pido necesito que vuelva Elida de Elida a los 15 minutos y es o sea porque lo vi porque estábamos imagínese todo lo que esa situación daba ¿no? y lo vi y esta señora resucitó lo más emocionante que como era niña yo después siempre la veo porque era mi cocinera de niña y voy a Cardona porque era ahí la señora y por eso es para acordarse esa historia pero mire que más cuando vi yo y yo a ella le quise saber ¿qué sentí que volviste Elida? y me dijo que tengo otra oportunidad así que aparte me lo recuerdo porque me lo dijo Venecia vamos a hacer los refuerzos de Más Joder ¡guau! ¡qué lindo! este soneto es mucho más largo siempre lo he admirado le puse solamente las partes más metafísicas aunque lo estoy mutilando pero bueno quería algo corto conciso para la actividad ¿quién tiene aquí vena poética? ¡yo, yo, yo, yo! ah bueno vamos a ver vamos a ver tú que eres artista ah pero esperá que me lo sé completo esto está distinto pero si quieres puedes hacerlo completo ¿puedo? y declamado al estilo antiguo no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves Señor muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido muéveme el ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrentas y tu muerte muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes no me tienes que dar porque te quiero que aunque cuando espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera bravo es el amor a Dios por el amor a Dios mismo no es ni por esto ni por lo otro ni porque nos dé o porque nos quiten por lo que sea por eso lo puse allí entonces que es temor a Dios porque en metafísica se corrió la bola al principio es que a Dios no hay que temerle y yo voy en contradicción a eso a Dios si es verdad no hay que temerle pero a las leyes hay que temerle hay que temerle pavor pero pavor más que temor porque son las que se cumplen y a Dios no hay que temerle bueno aquí está vamos a leerlo a Dios no hay que temerle si no hay cumplimiento de sus aspectos y principios entonces en el estálogo de los siete principios tú me lo corregís fue este que es lo que me corregí me faltó uno de los puntos del estálogo no faltaba estaba pegado al cinco algo de eso pasó ¿verdad? y tú me lo rehiciste yo lo que hice fue rehacerlo y ponerlo igual y como estaba te quedó lindo te quedó muy bonito gracias estábamos ayer en la consulta odontológica consulta me estaban alarrando todas las mueras es que cuando te agarran a ver si cuando te agarran a ver saben cómo entra pero no saben cómo sale bien entonces en el consultorio me dice Rubén esto tiene una falta y todo y no me acuerdo yo te diste algo allí sí pero no fue lo que puse porque era lo que estaba dejé lo que estaba que estaba bien pensado estos son los siete principios empoderándolos empoderándonos los empoderándonos los los en nosotros mismos ¿lo decimos? sí todo lo que piensas y sientes sea bueno o malo se te manifiesta todo lo que te haces a ti mismo o le haces a los demás sea bueno o malo se te devuelve todo lo que va viene entre lo positivo y lo negativo todo vibra se mueve nada es permanente no te apegues y cuídate de las vibraciones todo tiene dos polos positivo y negativo todo se genera se multiplica todo se corresponde en otro nivel como es arriba y es abajo esto es apropiarse de las leyes porque siempre las decimos pero las leyes allá y tú aquí aquí no aquí tú te estás empoderando de las leyes y diciéndolas en primera persona cómo te benefician o te afectan ya vi por ahí que falta una coma donde dice todo lo que va a coma viene pero yo les dije que esto lo había hecho sin las correcciones de los eruditos del castellano esto también me lo enseñaba Jorge esto tiene mucha lectura no toquéis a mis hijos me ha tocado muchas veces tener lo que decir por por mí mismo no porque lo digo por mí refiriéndome a mí mismo es lo que quiero decir porque parece como muy orgulloso que no te metas conmigo pero les voy a contar una vez o dos veces estaba en un país que no lo voy a decir me ofrecieron ir dentro de ese país a una ciudad muy lejos en avión esto y lo otro y un metafísico se ofreció a coordinar todo para coordinar sala de conferencia pues era que estaba dando conferencia en la capital de ese país y alguien de la nada surgió y gritó a una buena capital dentro de ese país y había que armarlo todo de cero y un metafísico se ofreció bien llegué el hotel muy bueno la sala muy buena como 300 personas todo bien y no sé cuánto y fuimos a comer un restaurante muy bueno y el que era responsable en esa ciudad le digo todo está saliendo muy bien y le digo y me dice él le estamos pagando muy bien a tu a tu administrador yo no cobro por eso y nadie puede cobrar por eso el hombre les estaba cobrando el metafísico el metafísico estaba cobrando como administrador y como gerenciándome el viaje pero estábamos comiendo y fue un momento que nos levantamos de la mesa no me acuerdo por qué motivo y tuvimos esa cortísima conversación yo no le he dicho nada me acerqué a la mesa no me acuerdo cuánto había pero había bastante y le digo al que me estaba estafando y le digo roba a todo el que te dé la gana pero no le robes a alguien que está haciendo el trabajo de la jerarquía espiritual porque te va a ir peor que robarle a todos los demás ¿qué le quise decir esto? no toques a mis infieles bayman tenía un refrán no lo digo porque yo sea ungido de Dios tenía un refrán porque él me conoce desde niño y conoció toda mi vida y cuando empezaban a meterse conmigo él decía una frase que la cuñón decía no se metan con Rubén Cedeño porque el que se mete con Rubén Cedeño se jode quiero aclarar que yo no le hago brujería a nadie ni le deseo mal a nadie ¿qué es lo que pasa? y no es que se metan conmigo es que no se metan no con ningún estudiante de la metafísica ni con ningún ungido de Dios porque te va a ir mal pero no porque te desee mal esa persona sino que la protección que esa persona tiene no va a permitir que lo que tú estás haciendo mal lo dañe y se te va a devolver a ti y esto no se puede usar orgullosamente no te metas conmigo porque la Biblia dice no toquéis a mis ungidos y te va a ir mal no se puede hacer tampoco pero hay veces y lo veo hay gente que se pone a hacer disparates están haciendo disparate uno lo ve y llega un momento donde empieza a tocar a los facilitadores de metafísica y uno no le puede decir nada uno no le puede decir mira no me toques a mí porque soy un ungido de Dios y te va a ir mal no tienes que hacer silencio pero cuando empiezan a meterse con gente pura y con gente buena yo digo el señor la agarre confesada y te digo no pasan dos días en que se le devuelva esto lo he visto con mis ojos no una vez muchas veces que esa persona después hay un problema en su trabajo y no puede volver a la metafísica hay un problema en la carretera que le permitía acceder al lugar de la metafísica viene un derrumbe que pasan un mes incomunicado y no puede volver pasó una vez y no puedo decir con quien fue muy feo era una persona con cierta autoridad dentro de la metafísica una alumna de coninetes y estamos traduciendo los libros y esa persona se antojó decir que el autorizado por Sanger Mann era determinada la persona y que más nadie podía traducir los libros para empezar quien estaba a la cabeza de las traducciones era mi persona y como siempre que hago cálculos y planificaciones sabía que si una sola persona traducía no íbamos a tener esos libros nunca porque no iba el tiempo el tiempo va a ser muy largo y pusimos a otras personas y viene esta alumna de coninetes en plena clase y casi que me ha hecho una maldición porque me dice si empiezan a traducir tantas personas los libros va a ser como la biblia que van a tergiversarla y eso no va a servir para nada que no sé cuándo en plena actividad con mis estudiantes y le dije tú podrás canalizar y hablar con los maestros yo ni canalizo ni hablo con los maestros pero quien está a la cabeza de esto es mi persona y se va a hacer como yo dijo no les digo lo que pasó se le ha llagado la boca y pasó seis meses sin venir a la metafísica y lo que es peor no le puedo decir que fue lo que le pasó esa persona la quiero muchísimo y no puedo decirle mira te pasó eso porque me dijiste esto esto y lo otro uno por humildad se queda en silencio pero ya uno sabe lo que está pasando se los digo porque se los digo en caso de que ustedes sean víctimas o no hagan víctimas a los demás sobre todo si son facilitadores si les provoca tocar a alguien negativamente como dicen los metafísicos pero los mexicanos todos los mexicanos tienen un refrán buenísimo calladito te ves maravilloso quédense callados la boca entréguenselo a Dios y no se invitan porque ustedes no saben si ese está haciendo algo que a ti te parece malo está persiguiendo un bien más grande que tú no sé si me van a entender no sé por qué llevé la actividad a estos predios pero son tan sabios porque a lo mejor quería decirles tips estos son tips que no están encadenados en ninguna actividad especial pero que es importante tenerlos presentes esta frase si son tips verdaderamente los puse al final de la actividad esta frase la cremió José Baisman José Baisman se comió un sushi de esos que tienen pescado crudo no sé médicamente cómo se llama la bacteria que tienen estos sushis de pescado crudo que van al cerebro y se comen el cerebro eso le pasó a Baisman afortunadamente se recuperó me dijo que fue él era judío imagínense y me dice que fue Santa Teresa de Ávila que él se la encontró en el más allá y lo devolvió y pudo recuperar su cerebro su piano y pudo recuperar todo cuando lo fui a ver que no podía mover las manos no podía esto no podía lo otro un hombre que tenía dinero un hombre bien plantado en la vida y me dice Rubén ah no eso me lo dijo por teléfono yo estaba viajando y me dice Rubén me puedes dar 50 mil bolívares yo sé que él tiene plata por supuesto era dinero en ese momento era unos cuantos dólares unas pilas de miles de dólares y entonces ni se lo cobré jamás cuando llegué a verlo él me dijo Rubén me explotó el karma porque hay un día en que explota el karma o sea tú vas haciendo maldades 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 y no pasa nada y hay un día en que se le devuelve a la persona tú quien colabora leyéndolo por favor sí vamos a ver tú gracias explosión del karma para la persona que le explota el karma en ese momento le tiemblan los cielos y la tierra y se le desata la ira eterna devolviéndosele todos sus males por ir en contra de los aspectos de Dios y las leyes divinas cuando explota el karma el agresor implora desesperado por la luz eterna perdón y liberación pero esa liberación esa ese implorar no viene si no se tiene el estado de conciencia y Weisman aunque no era metafísico pero casi que era nos quedamos juntos por decirlo de alguna manera y yo diciéndole tantas cosas y él repetía muchas cosas y las sabía y él se recuperó pero esto va ligado a lo anterior no toquéis a mis ungidos no te metas con nadie porque un día te va a explotar el karma y hay gente que se mete con los ungidos quiero volver a repetir los ungidos pueden ser facilitadores de metafísica puros con esto y que están actuando bien y viene alguien y le transgrede su autoridad eso no se puede hacer si aquí todo está dispuesto como Anabel lo hizo ni yo que me pueden considerar el facilitador de Anabel yo no la puedo contravenir lo que sí podemos hacer es que ella me diga bueno ahorita que la lámpara estaba más abajo y porque no lo ponen más arriba pero yo no puedo a espaldas de ella dar una orden aquí y mucho menos ustedes pueden conversar con ella Anabel como piensas poner porque tampoco puede decir Anabel entonces tiene que poner así pues es una orden o decirle mira que te parece que pongamos la silla así tampoco Anabel ¿cómo pensaste poner la silla? y entonces ella dice una fila larga 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 de silla Anabel ¿y por qué no le ponemos uno al lado del otro para que quepan más sillas? puedes llegar a convenir con ella pero tú no la puedes tú no le puedes quitar a ella el principio de autoridad ganada no impuesta la autoridad ganada es la que se gana por la lógica y el sentido común que es la que apelo siempre para los facilitadores de metafísica porque entonces esto lo unimos con lo anterior no toquéis a mi suicidio no te metas con ello porque te va a venir te va a venir de vuelta el karma te va a explotar el karma esto no lo digo por Anabel cuando digo Anabel estoy nombrando todos los facilitadores de metafísica muy bien bien perdonar y pedir perdón es el gran liberador psicológico pero no es decir perdón porque también la palabra perdón a secas no dice nada generalmente cuando se puede es preguntarle al que pide perdón ¿por qué estás pidiendo perdón? para que venga la constricción y esa persona tiene que decir ¿por qué detalladamente está pidiendo perdón? porque si no el perdón no funciona porque la llama violeta aquí viene actividades que van a venir en el en el curso de autoconciencia interna la llama violeta es un estado de conciencia no es una llama y lo dice Maestro de alguna manera lo dice ¿verdad? a mí me lo decía Catiusca todo el día es un estado de conciencia no es que dice llama violeta llama violeta porque por allí no sé si me habrán visto en redes que lo hablé mucho en un momento una persona que decía bueno yo venía caminando y me fui por un vuelo y se me quebró una pierna llama violeta y yo entonces me puse a mirar por la ventana y vino un hombre me dio un palo por los ojos y me quedé ciega llama violeta era una clase metafísica una actividad metafísica le dije ¿y para qué cuentas tantas cosas negativas? para estar diciendo llama violeta no cuentes lo negativo y no digas llama violeta ¿tú crees que esa llama violeta está funcionando? eso está de la lengua para afuera es fetiche por un fetiche lo estás haciendo inconscientemente muy bien ungir la cabeza para recibir la bendición el toque de la gracia divina presencia de Dios yo soy eso es lo que tenemos que perseguir ese ungir la cabeza es agachar la cabeza doblar la cabeza para que venga el toque de gracia no sé si ustedes lo han conocido el toque de gracia pero a mí me tocó verlo todos los días yo lo veía en Connie Mendes ella tenía el toque de la gracia lo tenía en ella y se lo daba a los demás una alumna de Connie Mendes la estrella de Mexcoli la mejor compositora académica la primera compositora académica de Venezuela se graduó de compositora primero que la señora Rogelio primero que muchas otras personas era alumna de Connie Mendes y llaman yo trabajaba en su escuela de música dando clases de música y había hecho la solicitud para comenzar a estudiar piano y sabían que estaba en la escuela de Blanca Estrella y llamaron de la Juan Manuel Olivares por favor comuníquele al profesor Sedeño que ya tiene el cupo para estudiar piano y comienza esta tarde a tal hora lo cual era una fiesta de la carrera mía como pianista muy bien pianista acompañante pero no pianista complementario como se dice que no es el piano piano sino medio piano por decirlo así medio piano no en una sola mano las dos las dos pero no los estudios completos mitad de carrera muy bien oiganme esto que es impresionante y viene Blanca Estrella muy oronda me dice te aceptaron en piano en la Juan Manuel Olivares y me acaban de llamar que te diera la noticia y me dice ¿puedo hacer algo contigo? le digo ¿qué Blanca Estrella? me dice a quien yo le pongo la mano en el piano lo hago famoso sí Blanca ponme las manos en el piano y me las puso muy bien con piano complementario no puedo decir que toco piano he tocado los órganos de todas las catedrales europeas he tocado en salas las salas más importantes con mi piano complementario bueno por supuesto tocando mis composiciones que es otro cantar o sea no estoy tocando Beethoven ni Bach tocando mis composiciones que no las compuse y que relativamente las puedo tocar no voy a decir con facilidad pero más o menos y me acuerdo del toque de gracia Blanca Estrella me dio eso que estoy hablando aquí el toque de gracia y hay quien lo tiene y hay quien no lo tiene hay personas que están en posiciones para tener toque de gracia Anabel está en una posición que al ortodoncista alumno tuyo que tú le pongas las manos en la boca de alguien y que se haga que se gradúe y que llegase un buen ortodoncista tú puedes llegar a tener ese toque de gracia no sé en otras profesiones de otras personas pero por ejemplo tú eres maestra y decir bueno los alumnos los egresados de la maestra fulana de tal todos son ingenieros todos son profesionales eso existe el toque de gracia y existe en la metafísica que los alumnos de determinado maestro de metafísica todos son facilitadores tengo casos no los voy a nombrar para que no se me pongan orgullosos podríamos cerrar la ventana que nos estamos muriendo de aquí si hay hay un frío aquí estamos en otoño todavía pero esto parece invierno en el polo sur para que lo diga Rubén si se sabe ¿no? porque yo soy tolerante me gusta el frío pero nos estamos congelando muy bien se acabó bien continuará si continuará el miércoles en en Tacuarembó los que quieran ir aquí hay una caravana de autos que van a ir y va a continuar el sábado en Paisandú en Paisandú y después seguimos en Argentina las ciudades que me toquen de visita la idea va a ser así en Buenos Aires voy a abrir el curso de autoconciencia interna y los viajes voy a continuar los viajes que haga los miércoles los miércoles todos los miércoles voy a seguir con autoconciencia interna abro autoconciencia interna y seguimos los miércoles y algunos sábados en que no viajo y viajando por todo el interior de la República Argentina va a ser continuando este curso que ahorita fue lo que hicimos fue empezar y todo tiene una hilaridad se dice hilaridad ¿no? hilación 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 con lo que hemos trabajado gracias lo quiero agradecer